Coqui, Perry, Nano y Rosy están listos para jugar y aprender. Espéralos muy pronto por Canal Havana. Pekebox es el nombre de esta serie de la que vamos a conversar, que ya llega a su segunda temporada, que se va a estrenar muy pronto. Y bueno, los detalles no los voy a dar yo. Me acompaña Andrea Fabiani, que es la productora de la serie. David Rodríguez es el director de arte y esa voz que acabamos de escuchar, la actriz Vicky Suárez. Bienvenidos al mediodía. Hablemos un tanto de qué distingue este segundo momento de Pekebox. A ver, esta segunda temporada, que bueno, realmente son 10 capítulos más, serían en total 20, distingue de los primeros 10 porque tratamos aquí el tema de los deportes, el amor, el compañerismo. Y en los primeros 10 capítulos era sobre las formas y los colores. Esta es una serie dirigida a niños de edad preescolar, en donde se les enseña estas cosillas básicas que en la vida vamos aprendiendo en la medida que vamos creciendo. Se anuncia que se va a transmitir por el Canal Havana. Sí, a ver, nosotros hicimos ya un estreno en Cubavisión hace aproximadamente un mes en el programa Team Marine, animado, en una frecuencia de lunes a viernes a las 4 de la tarde, sin mal no recuerdo. Y ahora vamos a transmitirlo en el Canal Havana para que bueno, todos lo vean y disfruten. En estos próximos 10 capítulos, David, aparecen otros personajes, digamos, hay otras maneras. Ella ya decía los temas que se tratan, pero aparecen otros personajes. Pero tiene, o sea, como características nuevas que vamos a implementar tres nuevos personajes, de los cuales uno de ellos tiene, o sea, es sordomudo. O sea, que es alguna característica diferente en la serie, o sea, en lo que venimos trabajando antes. Esta serie, ¿de qué se nutre? O sea, a la hora de la producción, en cuanto al guión, en cuanto al material para nutrirse, ¿cómo llega? Es muy curioso porque, bueno, menos David y yo, no tenemos hijos. Entonces, todos en la serie tienen hijos y básicamente de ahí salen todas esas ideas, ¿no? De los padres, el director Liu Chen Li, él se fija mucho en sus hijos y le nació hacer esta serie por eso, ¿no? Porque él los ve. Y tenemos dos guionistas muy buenos, que es Hugo Rivalta y Leider Forte. Ellos también, Liu más o menos les dice, bueno, tengo la idea de hacerlo sobre, qué sé yo, el baloncesto. Y ellos ahí ya van y desarrollan su idea, escriben el guión y, bueno, aquí van el resultado. ¿Esta serie va a tener un estreno próximamente? Sí, la vamos a estrenar este 20 de mayo a las 11 de la mañana en la Casa de la Música de Plaza, que quedan 31 y 2, la recién inaugurada Casa de la Cultura o de la Música. Y, nada, esperamos que vayan todos. Bueno, Vicky Suárez, háblame de esta experiencia, Vicky, en Pequebots. Mira, a ver, yo llegué a Pequebots por accidente. Estaba yo grabando, sí, unas voces para otro proyecto, que aún si no podemos develar ninguna información, también delicada. Y allí mismo me entero del posible casting que casi al otro día había. Bueno, me presentan a Liu, a todo este personal, que son espectaculares todos. Y, mira, a ver, yo voy como toda actriz que fuimos citadas muchas al casting y a los dos días recibo la agradable noticia de Andrea Cadastre de Seleccionada. Y, mira, yo, esto ya lo he dicho, Pequebots lo que me trae a mí en mi realización profesional es que me retorna a esa etapa tan linda que uno vive, que es la niñez y que nunca más vuelve, ¿no? Y es una narradora que llega a comunicarse con los Pequebots, que son pequeños robocitos. O sea, ella narra lo que pasa, pero también habla con ellos. Y es un trabajo muy bonito porque es muy... de una voz... Él me pedía, el director, necesita una voz suave, delicada, de matices suaves, que el niño pueda escuchar y que pueda entender, que los regaños sean suaves y realmente los muñequitos son con un colorido muy bonito, con un diseño. A mí, por lo menos, me encanta. Yo me considero otra Pequebots. Sí, sí, sí. Y, bueno, es una extensión también de tu trabajo en la radio. Conocemos de tu participación en los dramatizados en Radio Progreso y en Radio Arte, fundamentalmente. A ustedes y a disfrutar el próximo día 20 del estreno de este segundo momento de Pequebots. Ha sido un placer tenerlos al mediodía. Y usted conozca lo que propone el canal Educativo 2, que siempre va por los caminos del saber. ¡Gracias!